Bueno pues hay chismecito, hay contexto en esta ocasión alrededor de todo este chismecito que ocurrió alrededor de pues esta chica Sofía que en su momento hace un año justamente levantó, bueno subió unos tiktoks acusando al tío Robert de ciertas cosas bastante graves, mostrando evidencias que pues eso sumado a un capítulo de La Hora Feliz fue lo que llevó a la cancelación de La Hora Feliz a que luego regresaran como con el proyecto de Pur de Patos y pues ahora el día de ayer salió con un video de 10 minutos en su Instagram pues diciendo que se habían tomado acciones legales en contra del tío Robert y que pues que no había procedido que para la ley el delito, bueno el supuesto delito que cometió el tío Robert realmente no era un delito, digamos que la ley le dio la razón al tío Robert ni siquiera llegó a un juicio ni mucho menos pero pues ella volvió a hablar al respecto a decir y a recomendarle a las marcas y a su público que lo dejaran de contratar, que lo dejaran de seguir porque pues ellos sabían si seguían contratando a alguien como él y pues ahora mostró evidencias de que realmente sí, sí hizo esta queja ante la ley en contra del tío Robert voy a intentar con mi cámara, una disculpa que tengan que ver tanto mi cara, pero pues ahí se mencionan nombres entonces pues si ustedes quieren ir a verlo, quiero evitar faltarle a la protección de datos personales entonces pues voy a leer un poquito de lo que dice, pues ahí mencionan el nombre del licenciado, el agente del ministerio público y pone un escrito de la abogada diciendo en mi carácter de asesora jurídica de la denunciante de identidad reservada con iniciales y pues ponen, supongo yo son las iniciales de Sofía, porque pues ahí está una S en su nombre le pone en la presente capeta de investigación y con, quería escribir carpeta supongo yo y con fundamento no establecido en los artículos 1, 8 y 20 apartado de la constitución política bueno ahí pide una copia simple de la carpeta, ahí se escribió bien carpeta de investigación de lo del tío Robert y pues ahí ponen que se lo recibieron el 8 de marzo del 2023 o sea a Antier, pues ahí citando un delito muy fuerte, no me había dado cuenta vamos a tratar de ser la cámara más chica, no sé si ustedes ven arriba junto donde dice acuse donde dice el delito por el cual fue acusado la persona la persona de Roberto, poniendo su nombre y su apodo del tío Robert y pues ponen otro documento dirigido a apoyo, asunto el que se indica del 12 de abril del 2022 o sea estamos hablando que hace 11 meses fue que empezó este proceso que intentó hacer Sofía en contra del tío Robert donde pues se le menciona que va a haber apoyo psicológico hacia Sofía por lo que posiblemente pudo haber vivido pues relacionado a esta denuncia posteriormente ponen una captura de Whatsapp esa sí la puedo poner vamos a hacer un poquito más chico aquí y ponen lo que pasó, en el caso de Sofía el problema es que prescribió el delito porque la fiscalía considera que el abuso es sin violencia yo no entiendo cómo un abuso puede ser sin violencia en el criterio de la fiscalía en cuanto me dé la vida quiero hacer una... eso, escuchen, eso sí es muy importante en cuanto me dé la vida quiero hacer una campaña respecto a que los delitos no deben prescribir menos aún si el daño psicológico sigue latente como es el caso supongo yo es alguna representante legal pues hablando de... en este caso lo repito se está poniendo bastante denso todo esto y de ahí expone unas conversaciones con el tío Robert aquí vamos a tratar de leerlas porque va bajando pero aquí muestran posiblemente una de las últimas conversaciones que tuvo con el tío Robert nada más que no le puedo poner pausa bueno y ahí ve como... bueno ahí aparece como le pone está horrible correr personas de tu casa yo jamás te prometí nada y lo sabes el tío Robert se cita pone mira se habló muy claro por teléfono y neto no debes juzgar así no debes jugar así con las personas perdón o sea esto pongo un poquito de contexto para quien no lo sepa pues en su momento ella dijo que el tío Robert la mandó de su... la corrió de su casa por no haber querido tener pues pues intimidad llamémosle y que le pedió un Uber y le dijo pues ya vete de mi... si no va a pasar nada vete de mi casa entonces pues esto le ofendió bastante a ella y pues se ve como hay una discusión al respecto de lo que pasó ¿no? y pues ahí vemos como el tío Robert que son los mensajes de negro le está respondiendo a ella dice mira se habló muy claro por teléfono y neto no debes jugar así con las personas cualquier otro no va a ser tan caballeroso como yo no te hagas eso pero en fin te deseo suerte es lo que pone y luego pues ella le responde lo que yo te prometí y lo cumplí ayer yo no jugué en ningún momento contigo y si para... y si para ti esto es ser caballeroso no es tan... no entiendo entonces como eres cuando te quieres comportar como un patán suerte porque el tío Robert le cuestiona si realmente fue un patán le pone fui un patán por mandarte a tu casa el número y tratarte como princesa por tratarte como si fueras mi pareja darte tu lugar ante todos ella le responde yo no quería que me corrieras yo quería acompañarte como habíamos quedado pero me corriste y pues ahí continúa hablando el tío Robert por ser paciente comprensivo crédulo y amoroso a pesar de sentir tu rechazo te la pasaste rechazándome y ya la última fue que te estoy y ya la última fue que te estoy acariciando y me avientas la mano pues ya me cansé a lo que supuestamente pone el tío Robert también hay que aclarar que no nos costan los mensajes dice ella pone estaba dormida el tío Robert pone prefiero darle ese trato a alguien que me valore y no tenga que estar yo de rogoncito pone ella le responde yo siempre te traté bien a mi manera jamás te pedí que me rogaras yo te pedí espacio y no pudiste dármelo luego el tío Robert le pone o sea ya te la pasaste chido faneaste chido yo recibí mi pago ya no hay por qué pelear nunca entendiste nada neta yo por ti pero pude haber no entendí bien lo que quiso poner el tío Robert recibía pero recibía moronas y limosnas de vuelta supongo como migajas traté de ser comprensivo pero todo tiene un límite y ya mira la próxima vez que nos veamos saludemos saludemos con cariño saludémonos con cariño te mando un beso te quiero mucho pero no pude con ese lado tuyo perdón ojalá encuentres alguien que si pueda tenerte la paciencia yo no pude es lo que pone el tío Robert y pues ahí se repiten los mensajes y pues de ahí expone otra citación que tuvo con el tío Robert donde el tío Robert le pone es neto que no lo borraste lo de la playa me vale pero bórralo del cojo me parece hasta ofensivo que no hayas tenido la delicadeza de borrarlo antes de que lo viera ahí si no no entiendo bien el contexto ella le pone a ver tranquilo yo no uso mucho twitter y no me acordaba de lo que había puesto me parece que tienes razón es una falta de respeto pero a mí me parece que y ahí se corta ahí no entiendo bien a qué se refieren no sé si es si es sobre este vídeo donde pone cuando vas a comprar algo pero no lo puedes tocar y pues ahí hacen chistes el buen Lalo el buen este creo que Iván Mendoza está también el cojo y el tío como que fueron a a comprar al tianguis y le dicen que no puede tocar el objeto y pues ahí hacen chistes de otra vez te metes en problemas por no tocar hacen chistes de eso con el tío Robert y pues como que todos se unen a la carrilla y pues expone este clip como acusándolo de algo como que se burla de la situación que hubo alrededor de y pues ya de ahí pone como la gente pues le estuvo tirando mucho hate en vía twitter y de ahí pone un un documento más de la ley ahí si ya no entendí bueno si lo quieren leer ahí está pero no no entendí bien de qué iba esta parte pero pues se ve como como es alrededor de la fiscalía y pues nada ahí podemos ver algunos mensajes que decidió filtrar Sofía de esa conversación que tuvieron después de lo que ya hablamos mucho aquí en el canal hay bastantes videos y la verdad tergiversaría la información un poquito entonces pues si gustas ir a ver los videos de hace un año de lo que menciona Sofía que ocurrió pues con el tío Robert puedes puedes verlo y pues nada ya me irás dejando tu opinión en los comentarios si veo bastante denso todo este asunto si veo que pues Sofía trata de de volver a revivir este tema que hace un año se hizo la la denuncia ciudadana la denuncia pública en redes sociales tal parece que hace 11 meses comenzó un proceso legal una denuncia legal pues en contra del tío Robert que pues se no pasó a mayores tampoco ni pues a día de hoy quiere volver a revivir este tema haciendo otra vez la denuncia pública por tercer año consecutivo entonces pues ya me dejarás tu opinión en los comentarios acerca de todo esto pues nada fuerte fuertes fuertes declaraciones el día de hoy y pues ya verás dejando tu opinión en los comentarios te repito bueno te recuerdo que al rato como a las 7 de la noche hora de centro méxico vamos a estar transmitiendo vamos a tratar de tocar este asunto en directo para que haya retroalimentación para que me des tu opinión en los comentarios y pues nada sin más que decir yo despido el video de los siguientes agradecer tu suscripción que estamos a punto de llegar a los 15 mil suscriptores y ojalá pronto lleguemos a los 20 mil en las de los 20 mil